Pues lo primero que tenemos que poner atención es que exista la vacuna en los centros comunitarios, eso es lo primero que debe del tema de la prevención, que siempre se ha insistido y que podemos solicitar informes y que se dice que se está cumpliendo, pero pues que vemos que en la práctica no es así, ¿verdad? Te puedo decir que sí he acudido a la jurisdicción y he visto filas donde están esperando y comentan que va a llegar y que se les va a dar la atención. Siempre he insistido, yo creo que se le invierte más a entregar despensas que a la atención de salud, desafortunadamente es así. No ha sido prioridad, a pesar de que se diga y por más discursos, no ha sido prioridad en Tamaulipas la atención de la salud. Centro Noticias Tamaulipas